Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias CNC. Gracias por preferirnos para estar bien informados. A continuación les presentamos los titulares de los hechos más importantes que se registran a esta hora en el departamento de Arauca. Asesinado escolta de la UNP en el municipio de Arauquita. Plan de Desarrollo de Fortul se construyó con participación de habitantes de zonas urbanas y rurales. Chambonada se presenta en Aula Informática y Ciudad Educativa Oscar Mogollón, contratista no da la cara. Escuela de Tecondo busca apoyo para poder participar en torneos de talla internacional donde fueron invitados. A secciones extraordinarias fue convocada Asamblea del Departamento. Gobierno Nacional debe ampliar cupos para vincular a programas del adulto mayor. Federación Colombiana de Personeros convoca a Colombia a incentivar la paz. 2.000 millones de pesos es el salvavidas que necesita ese municipal Jaime Alvarado y Castilla. Hagamos las Paces, estrategia del Gobierno Nacional y organismos internacionales que busca entregar información de cómo avanza el proceso de paz desde La Habana, Cuba. Gobernación del Departamento se une a programa de ahorro de energía. Presenta las noticias, Mayren González. Iniciamos con las noticias registrando el asesinato de un escolta perteneciente a la Unidad Nacional de Protección en el municipio de Arauquita. La víctima protegía a un defensor de derechos humanos. La noche anterior fue asesinado un escolta de la Unidad Nacional de Protección en el municipio de Arauquita, quien estaba en el esquema de seguridad del dirigente de derechos humanos, Martín Sandoval. Eso nos da la noticia que el compañero Milton Escobar, que era escolta por parte de Isbil Limitada, adjunto a la Unidad Nacional de Protección, pertenecía al esquema del señor Martín Sandoval en el municipio de Arauquita. El escolta fue identificado como Milton Yesí Escobar Rodríguez, de 30 años de edad, y que hasta el momento se desconozcan los autores materiales del asesinato de este miembro de la Unidad Nacional de Protección. Rechazamos vilmente este acto de violencia contra el compañero, y nosotros como sindicato acá, por parte de la subdirectiva Arauca, pues damos el sentido pésamo, pésame a la familia de él, a sus padres y a sus hermanos que se encuentran en el municipio de Saravena. Según la información a CNC Noticias, el funcionario de la UNP caminaba por una calle céntrica del municipio de Arauquita cuando fue vilmente asesinado. No tengo bien conocimiento sobre eso porque fue en el municipio de Arauquita, simplemente fue ya en las horas de la noche cuando nos enteramos sobre el atentado que había tenido el compañero Milton. Realmente, vuelvo y le repito, ya las autoridades son las competentes para esclarecer este hecho. Según el presidente del sindicato de escolta de la Unidad Nacional de Protección en Arauca, se desconoce si el joven asesinado tenía amenazas en su contra. En ningún momento hemos tenido compañeros, yo que también pertenezco a los derechos humanos por parte del sindicato acá en el departamento de Arauca, y no hemos tenido hasta el momento ningún compañero con amenaza alguna para decir que venía siendo violentado por medio de llamada o amenazas directamente personalmente. Milton Yesí Escobar Rodríguez, de 30 años de edad, escolta de la Unidad Nacional de Protección, quien fue asesinado la noche anterior en Arauquita, será sepultado mañana en el municipio de Saravena. Y el plan de desarrollo del municipio de Fortul se construye con la nutrida participación de la comunidad de la zona rural y urbana de este municipio. Se priorizan las principales necesidades de las personas. Un importante avance muestra el plan de desarrollo del municipio de Fortul, ya que cuenta con la participación de los sectores rurales y urbanos de dicha localidad. Pues como tú sabes, el plan de desarrollo es transversal, abarca a todos los sectores. Importantes reflexiones se han hecho con respecto al componente de productividad en el municipio, pero desde luego sin desconocer, digamos, metas encaminadas a lo que tiene que ver con la parte de la juventud, de población vulnerable. Tenemos que recordar en este momento, hacer énfasis en las personas de la tercera edad. La guía que busca impulsar el desarrollo del municipio por los próximos cuatro años está encaminada a la labor social y un acercamiento especial a los sectores vulnerables de la localidad como prioridad del alcalde de ese municipio, Lenín Pastrana Vergel. Hacer énfasis en lo que tiene que ver con nuestros indígenas, porque en ese momento se encuentran en una situación de dificultad. Es lamentable, por ejemplo, lo que sucede en la población de la colorada, de la comunidad indígena Macaguán. Entonces, es una población en la cual se merece una atención especial. Y bueno, entonces, el plan de desarrollo abarca todos los sectores. No podemos dejar a un lado también el componente de la educación. Asimismo, se avanza en el proyecto que busca brindar alimentación y transporte escolar a los estudiantes de Fortul, y el cual se viene gestionando directamente con el gobierno departamental a través de la Secretaría de Educación. Estuve en la Secretaría de Educación departamental haciendo una concertación, o más bien como una coordinación, para garantizar de manera permanente la prestación de este servicio. Entonces, ahí con la Secretaría de Educación departamental, la doctora Yolanda Montes y su equipo de profesionales, pues se hizo un compromiso en la cual el municipio, después de terminado su plan de desarrollo, inicia también con la prestación de este servicio en algunas instituciones educativas, prestando el servicio de alimentación escolar, y en las demás instituciones se compromete el departamento a prestar este servicio de manera ininterrumpida, es decir, durante todo el año. Y en veremos se encuentra el aula de informática del Colegio Oscar Mogollón en el municipio de Arauca. El contratista suspendió la obra de construcción y no se sabe por qué. Las chambonadas con Carlos Pérez. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Hoy en nuestra sesión, la chambonada, lo insólito que está ocurriendo en el Colegio Oscar Mogollón. El contratista no ha terminado aún la obra de la sala de informática. Y lo más curioso, ha dejado esta aula sin el servicio de energía y también sin luminarias. No sabemos dónde van a ubicar estas bombillas para que los alumnos puedan recibir clases en esta aula de informática. Así recibieron hoy los estudiantes del Colegio Oscar Mogollón de la Unidad Educativa de Santa Teresita cuando vieron llegar las cámaras de televisión de CNC Noticias. El contratista remodeló la sala de informática para unos 40 estudiantes de esta institución educativa de Arauca, pero desde el año pasado esta obra se encuentra paralizada y los docentes y alumnos desconocen el porqué. Bueno, lo que pasa es que el aula no está terminada, el contrato está suspendido y pues hay la necesidad del aula porque es el aula nueva que viene para bilingüismo y para informática. El mago de la obra dejó el aula sin el servicio de energía y lo más insólito, las bombillas quedaron entre el techo y el cielo raso del salón. O sea, a oscura y nadie hasta el momento se ha pronunciado al respecto. Pues sí, pero ahí están las bombillas, me imagino que vendrán y quitarán y las colocarán porque así en lo oscuro no se puede porque en la mañana hay mucha penumbra y usted sabe que es perjudicial para la vista de los estudiantes y del maestro. Por la falta de esta aula de informática se han visto perjudicado más de 400 estudiantes que desde que inició el año escolar no han podido recibir sus clases. Bueno, aproximadamente 400. Todos tenemos 441 y ellos pasan por esa aula. Los docentes, alumnos y padres de familia desconocen por qué esta obra se suspendió y que el contratista no ha vuelto a la obra. Pero no sé ni por qué la suspendieron ni porque acá no llegan los, no tenemos los recibidos de contratos ni nada de eso, eso es con rectoría. Usted sabe que el rector es el que ordena, nosotros somos veedores nada más y pues está suspendido con lo que ustedes pudieron apreciar. La sesión de la chambonada investigará la próxima semana quién es el contratista, el interventor y cuántos son los recursos de esta obra y si es de la administración departamental o municipal. Esta es la aula que el contratista dejó a medias, la aula de informática, donde se ven perjudicados más de 400 niños que hasta el momento de lo que ha corrido el año no han podido recibir estas clases. ¿Por qué? Por la irresponsabilidad de un contratista. Desde el colegio Oscar Mogollón, para las chambonadas, les informó Carlos Pérez. Y una escuela de tecondo viene buscando el apoyo para poder participar en diferentes certámenes de talla internacional a los que han sido invitados pero a los que no han podido ir. Preocupación y inconformismo mostró el maestro de tecondo en el municipio de Sarabena ante el nulo apoyo que les ha brindado Coldeportes Arauca, por lo que han tenido que gestionar con comerciantes y funcionarios públicos de esa localidad para poder obtener los medios y de esa forma participar en importantes torneos de talla internacional. Este es un gran campeonato donde estos muchachos hay que darlos a conocer gracias a la oportunidad, al trabajo mío y a la gestión mía que estoy haciendo aquí por la alcaldía con el doctor Jesse Lozano, el señor alcalde de ACAM, quien obtuvimos una reunión y pues él nos piensa apoyar con algo para nuestros muchachos y pues quien estoy trabajando con las empresas, con el comercio, con el fin de que nos apoyen para llegar a esta internacional porque eso se requiere de muchos gastos y darle la oportunidad y no dejar una gran oportunidad de esas donde van a estar gente importante y campeones del mundo. Hemos tenido poca ayuda económica así que nos ha quedado un poco difícil, nos ha tocado sacar del bolsillo nosotros para poder realizar el viaje, pues que nos colaboren más económicamente para poder realizar más campeonatos y seguir dejando el nombre del departamento en alto. Aunque se cuenta con toda la experiencia y se busca representar un departamento, en un deporte de alto nivel competitivo, los jóvenes no pierden la esperanza que ante la dedicatividad de Coldeportes puedan llegar a dichos torneos. Donde estará allí el segundo del mundo, el primero del mundo, estará China también, los creadores del tecondo ellos van a estar allí y lo más hermoso de la vida es ir y traer una medalla de este gran internacional para nuestros muchachos. Esto es muy importante, que un niño del Sarare, de Saravena, se sienta orgulloso de ir a traer una medalla en nombre de su maestro Javier Castro. Eso es muy importante, que el tecondo no hay que dejarlo apagar, el tecondo siga creciendo y siga saliendo adelante, porque hay que luchar por lo nuestro. Y de verdad le damos el agradecimiento al señor alcalde con el apoyo que nos vaya a dar para nuestros muchachos, porque salimos ahorita, el campeonato es del 18 al 21 en Bogotá, en el centro de alto rendimiento, y salimos ahorita el 13, por cuestiones de paro, entonces nos toca salir antes para poder estar en cumplimiento en Bogotá, con las 29 ligas de Colombia también, porque van a estar las 29 ligas de Colombia, o sea, esto va a ser un campeonato de altura. La escuela tiene en su lista de logros un sinnúmero de preseas y busca alzar un importante trabajo en los Juegos del 2016, donde ya tiene puestos importantes que busca contar con el apoyo del alcalde Diecidlozano Fernández. Este gran campeonato internacional, nuestros muchachos que nos van a representar es Fabián Gómez y Yarol Castro, estos dos serán los muchachos quienes representarán a Saravena y quienes seguirán luchando por este gran triunfo, por esta medalla, para los Juegos Nacionales en la Ciudad de Medellín, que serán en mayo, también donde estaremos participando, si denos la presta y con la ayuda del señor alcalde, y con la ayuda del comercio, y con el trabajo mío, este gran campeonato es una buena noticia, ¿no? Hay 75 millones de pesos para los muchachos que ganen bronce, plata y oro. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya volvemos con más información. A secciones extraordinarias, fue convocada Asamblea del Departamento. Gobierno Nacional, debe ampliar cupos para vincular a programas del adulto mayor. Federación Colombiana de Personeros convoca a Colombia a incentivar la paz. 2.000 millones de pesos, es el salvavidas que necesita ese municipal Jaime Alvarado y Castilla. Hagamos las Paces, estrategia del Gobierno Nacional y organismos internacionales, que busca entregar información de cómo avanza el proceso de paz desde La Habana, Cuba. Gobernación del Departamento, se une a Programa de Ahorro de Energía. All right, man, we need to meet new friends, we're on vacation at Aokan, we need friends. Yeah, man, we're so boring. We're bored, we're drinking, we're bored. Hey, where are you from? We're from Miami, Florida. Oh, how cool. And what are you doing here in Arauta? Learned a great university studying English. Oh, I learned a Jack's English class with my family. What is good about Jack's? There are many advantages there. For example, we can practice English. It's a nice place to study. We have fun with a national forum with Japanese students. We use tablets instead of books because I learned to sing in English. There are flexible schedules. Our final exam is an international test. We use a visual platform. It's conversation. It's funny. ¿Sabes conducir? Entonces, ¿por qué llevas tres personas en una moto? ¿Por qué parqueas donde no está permitido? ¿Por qué no haces el pare? ¿Por qué no tienes SOAT? ¿Por qué conduces sin licencia? ¿Por qué buscas excusas y culpables cuando lo que cuentan son las soluciones? Si sabes conducir, es porque eres consciente. Para saber conducir, no basta con sentarse detrás de un timón. Piénsalo. Es por ti. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. La corrupción no solo te unta a ti, también unta a tu familia. Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto. Colombia, una nación correcta, no corrupta. Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación. Cambio climático En 65 años, duplicamos las emisiones de CO2 en la atmósfera. La quema de combustibles como el carbón, aceite y la gasolina son los mayores causantes de este aumento, sumados a la deforestación que acaban con nuestros filtros naturales de CO2. ¡Cambiemos! Actívate, camina más o usa tu bicicleta. Creemos espacios verdes y protejamos los existentes. Usemos más energías alternativas como los paneles solares. Porque yo cambio. Por el cambio climático. Corporinogia. Por una región viva. Uno de cada cinco conductores de Arauca ha sufrido una situación de riesgo de accidente de tránsito. Los otros cuatro creemos ser capaces de todo y que nunca tendremos riesgo. Te distraes y nunca crees que eso represente riesgo. La distracción es un peligro. La vida real no da una segunda oportunidad. Es por ti. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Boric Zeta, alta peluquería, asesores de imagen a la vanguardia y de alta calidad. Últimas tendencias en color, maquillaje, cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas. Personal profesional a tu servicio. Boric Zeta es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza. Boric Zeta. Calle 25-2024. Reservas al 315-652-1609. Boric Zeta. Arauca y Cereo. Siempre contigo. En la Universidad Cooperativa de Colombia creemos que ser joven no tiene que ver con la edad, sino con las experiencias por vivir y las ganas. Esas ganas que te hacen levantar cada mañana para aprender cosas nuevas y descubrir que lo que hagas por los demás es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos a nivel nacional, inscribiéndote en www.ucc.edu.co. Universidad Cooperativa de Colombia. Lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás. Saludamos especialmente a nuestros canales aliados que retransmiten esta emisión de Noticias CNC en los diferentes municipios del Departamento de Arauca. Y a sesiones extraordinarias fue citada la Asamblea Departamental para el estudio y aprobación de dos proyectos que presentó el Ejecutivo Departamental. El gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bessene, convocó a sesiones extraordinarias la Asamblea Departamental para que estudie dos proyectos que serán enviados a la Duma. Hemos recibido la notificación de que a partir del lunes y hasta el día jueves estamos convocados a sesiones extraordinarias como Asamblea Departamental. Uno de los proyectos será adición de recursos correspondientes a vigencias expiradas y la adición al presupuesto de rentas e ingresos de la vigencia 2016. Con el fin de adicionar unos recursos de vigencia expiradas y también una adición al presupuesto de ingresos y rentas de la presente vigencia 2016. Son dos proyectos los que vamos a estudiar en estos cuatro días. Los diputados sesionarán la próxima semana del 14 al 17 de marzo del presente año. CNC Noticias pudo conocer que hasta el momento a la Asamblea Departamental no han llegado los proyectos. Pasé por la Secretaría General para que me entregaran los proyectos de ordenanza y no han llegado, cosa que realmente nos extraña porque los diputados debemos tener con anticipación los proyectos con el fin de estudiarlos, de analizarlos y poder aportar lo que a nosotros nos corresponde en la aprobación, en el debate, en el recinto de la Asamblea. Según el diputado Dumar Sánchez, estos cuatro días son suficientes para estudiar estos dos proyectos. Sí, yo creo que sí son suficientes. Imagino yo que no serán proyectos muy voluminosos, deben ser proyectos muy precisos, muy cortos, de tal manera que yo creo que en esos cuatro días vamos a tener el tiempo suficiente para analizarlos y aprobarlos si está bien o rechazarlos según el caso. Y el Gobierno Nacional debe aumentar el cupo de los programas de adultos mayores para las personas de esta generación y que están necesitando de estas ayudas. El programa del adulto mayor que cuenta con el acompañamiento del orden nacional Colombia Mayor ha permitido que el desarrollo del mismo sea destacado al interior del país. Es la forma como se viene realizando en el municipio de Saravena. El programa del adulto mayor está direccionado, coordinado por una entidad que se llama Colombia Mayor. En el municipio de Saravena tenemos 2.100 beneficiarios de este programa, que son personas que están, mujeres que están mayores a los 54 años y hombres mayores a los 59 años y de estratos bajos. Se cuenta con funcionarios capacitados con el fin de apoyar a los ancianos y evitar que tengan que hacer largos trámites. Sin embargo, los cupos son limitados desde el orden nacional, lo que impide una mayor cobertura en el municipio de Saravena. Es sencillamente traer la fotocopia de cédula y acá por medio del sistema le buscamos el puntaje del CISBEN y le hacemos todo lo necesario. Nosotros vinculamos personas que sean de estratos bajos y personas que estén acordes a las directrices del gobierno nacional. Ante la falencia de los cupos impide que muchos de los ancianos que han buscado el beneficio no hayan podido ser seleccionados. Sin embargo, se viene dando prioridad a quienes cuentan con los requisitos exigidos. No, lógicamente hay personas que se han vinculado, incluso hay personas que se han vinculado hace más de 3, 4, 5 años. Pero vuelvo y les reitero lo que sucede con este programa. Nosotros lo que hacemos es recepcionamos la información y dejamos evidencia de que la información es recepcionada y posteriormente se envía a la ciudad de Bogotá. Y en Bogotá es donde se selecciona en la central qué personas ingresan. Y la Federación Nacional de Personeros viene haciendo una convocatoria para incentivar a los colombianos a que incentiven la paz desde los departamentos. La Federación Nacional de Personeros participa en Arauca en el festival Hagamos las Paces con el Récord de Paz en Movimiento con el fin de identificar todas aquellas iniciativas de paz. Recon Paz en Movimiento es una iniciativa de la Federación Nacional de Personeros que estamos promoviendo a través de las 1.101 personerías del país. Paz en Movimiento realiza un concurso donde los araucanos pueden participar con una iniciativa de paz a través de un video. Recon busca identificar iniciativas de paz de los ciudadanos. Entonces estamos invitando a toda la comunidad para que envíen sus iniciativas de paz a través de un video de dos minutos y nos respondan tres preguntas. ¿Qué hace tu iniciativa por Colombia? ¿Qué te llevó a crear tu iniciativa? ¿Y qué sueñas que suceda con tu iniciativa? Tres serían las categorías, las iniciativas para poder participar en este concurso que tendrá una premiación de 5 millones de pesos. Las categorías en las que pueden participar son educación, prácticas artísticas y culturales, medio ambiente, educación, generación de empleo y emprendimiento y personeros estudiantiles. Las mejores iniciativas son premiadas con 5 millones de pesos de capital semilla para que sean invertidas en la ejecución o el desarrollo del proyecto presentado en el video. Las inscripciones están abiertas desde ya y se cierran el próximo jueves en el departamento de Arauca. Para participar es simplemente ingresar a www.reconcolombia.com y la convocatoria se cierra el próximo jueves 17 de marzo. Todavía tenemos 5 o 6 días en los que toda la comunidad de Arauca puede participar. Esperamos contar con la mayor cantidad posible de iniciativas porque más allá del premio en plata se vienen proyectos a largo plazo y necesitamos tener identificadas todas las iniciativas de construcción de paz que tenemos desde los territorios. Los trabajos fílmicos podrán presentarse en cualquier formato y el 8 de abril se conocerían los trabajos clasificados. Hacemos una pausa para comerciales pero ya volvemos con más información. 2.000 millones de pesos es el salvavidas que necesita ese municipal Jaime Alvarado y Castilla. Hagamos las paces, estrategia del gobierno nacional y organismos internacionales que busca entregar información de cómo avanza el proceso de paz desde La Habana, Cuba. Gobernación del departamento se une a programa de ahorro de energía. Gobernación del departamento se une a programa de ahorro de energía. Gobernación del departamento se une a programa de ahorro de energía. En la Universidad Cooperativa de Colombia creemos que ser joven no tiene que ver con la edad, sino con las experiencias por vivir y las ganas. Esas ganas que te hacen levantar cada mañana para aprender cosas nuevas y descubrir que lo que hagas por los demás es lo mejor que puedes hacer por ti mismo. Elige el futuro que te guste y alcánzalo con alguno de nuestros programas académicos a nivel nacional, inscribiéndote en www.ucc.edu.co. Universidad Cooperativa de Colombia, lo mejor de ti, haciendo lo mejor por los demás. La corrupción no solo te unta a ti, también unta a tu familia. Trabajemos juntos por una Colombia con la moral en alto. Colombia, una nación correcta, no corrupta. Un mensaje de la Procuraduría General de la Nación. Cambio Climático En 65 años duplicamos las emisiones de CO2 en la atmósfera. La quema de combustibles como el carbón, aceite y la gasolina son los mayores causantes de este aumento, sumados a la deforestación que acaban con nuestros filtros naturales de CO2. Cambiemos. Cortes, queratina, repolarización, depilación, manicure, pedicure y peinados en cintas para niñas. Personal profesional a tu servicio. Boric Zeta es el mejor lugar para realzar tu presentación y belleza. Boric Zeta. Calle 25, 20, 24. Reservas al 315-652-1609. Boric Zeta. Boric Zeta. 해외 al 315-652-1609. un gran Y en la web institucional www.cncarauca.com Y dos mil millones de pesos es el salvavidas que necesita la S Municipal Jaime Alvarado y Castilla para poder salir de la crisis económica en la que se encuentra. La S Jaime Alvarado y Castilla de Arauca se encuentra categorizada en alto riesgo financieramente y se están buscando los recursos necesarios para salvar la S Municipal. La S Jaime Alvarado y Castilla se encuentra categorizada como una empresa de alto riesgo fiscal y financiero. Eso es desde el 2012, estamos en ese momento ejecutando un programa de saneamiento fiscal y financiero el cual fue viabilizado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se están haciendo acciones para buscar los recursos necesarios para poder financiar esas medidas que contemplan el programa de saneamiento fiscal y financiero. La S Jaime Alvarado y Castilla necesita unos recursos para poder mejorar la infraestructura física que se encuentra muy deteriorada. Hasta ahora en un año y tres meses que llevamos ejecutando el programa pues hemos podido financiar con recursos de la Nación el pago de algunos pasivos prestacionales de vigencias del 2013 y algunos del 2014 y la renovación de unos equipos de laboratorio para mejorar la prestación del servicio. También se necesita invertir en el parque automotor para poder prestar un mejor servicio a la comunidad araucana. Otras medidas como la renovación del parque automotor, también avanzamos en ella, se cambió la unidad móvil médico-ontológica, pero estamos pendientes todavía de la renovación de la ambulancia, esperamos conseguir recursos para comprar dos ambulancias, una que pueda prestar servicio aquí en el área urbana y otra para el área rural. La S municipal necesita unos recursos para la reestructuración de la planta administrativa de esta entidad de salud. Tiene un enfoque diferente a la misión de la S que es prestar servicios de salud, por lo cual es necesario hacer una reestructuración administrativa en aras de que esa planta de personal responda a la actividad misional de la S Jaime Alvarado y Castilla. 1.800 millones de pesos se necesitan para la remodelación de la infraestructura de la S Jaime Alvarado y Castilla. La S ha estimado, pues, el mayor recurso sería para la remodelación de la infraestructura física, hace tres años habíamos plasmado aproximadamente unos 1.800 millones de pesos para la renovación de la infraestructura física, estamos hablando pues que a eso le sumaríamos la compra de las ambulancias, pero lo que más lleva en sí para financiar esas medidas es algo que todavía no sabemos qué es y es la reestructuración administrativa. Hay que hacer un estudio inicial para poder saber cuánto nos vale la renovación, la reestructuración de la planta administrativa y especialmente el tema de formalización laboral. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, le invertirá unos recursos a la S Jaime Alvarado y Castilla para que preste los servicios de primer nivel. Hagamos las Paces es una estrategia del gobierno nacional y organismos del orden internacional para entregar a la ciudadanía información de cómo avanza el proceso de paz. En la capital de Arauca se llevó a cabo el festival Hagamos las Paces, liderado por el gobierno nacional por medio de la oficina del alto comisionado para la paz. La ONU hizo presencia y explicó cómo avanza el proceso de paz en La Habana, Cuba. Sí, definitivamente. Es una alianza que tenemos junto con alto comisionado para la paz para realmente estar informando sobre el contenido de todo el proceso que se está adelantando en este momento en La Habana, entre las partes, entre el gobierno y los FARC. Este festival se está llevando a cabo en diferentes departamentos del país con el fin de darle a conocer a los jóvenes de las universidades sobre el proceso de paz. El propósito de este proceso es principalmente informar y responder a las inquietudes, especialmente de población joven, por esto estamos enfocados en este momento en universidades, para que realmente tengan, como cada ciudadano en Colombia o cualquier otro país, tengan los elementos para hacer su opinión, pero basado en información y datos. En la vista está Colombia a nivel mundial por el proceso de paz que se adelanta entre las guerrillas de la FARC y el gobierno nacional. En este momento a nivel internacional, Colombia está en la vista como un ejemplo muy positivo que está contando con un apoyo unión y casi de todos los diferentes países de la comunidad internacional. Por esta razón también se está teniendo mucha esperanza en caso de Colombia. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, dijo que en Colombia es muy difícil que se llegue a un desarrollo sostenible si no hay paz. Ahora bien, claramente en caso de PNUD, que nuestro mandato es trabajar para el desarrollo humano en los países donde operamos, que son más de 170 países, es muy interesante porque creemos que en caso de Colombia es muy complicado que se llene a un desarrollo sostenible si no haya paz duradera detrás. Por esta razón es muy importante adelantar este tipo de esfuerzos y por supuesto estamos muy en línea y alineados con el gobierno y los diferentes esfuerzos de otros actores del Estado para promover una paz duradera que facilite el desarrollo humano en Colombia. El festival Hagamos las Paces finalizó en el barrio Las Corocora la tarde de hoy. La gobernación de Arauca en compañía con Enelar inició una campaña de ahorro en sus instalaciones. Por medio de la Secretaría General y Desarrollo Institucional, la secretaria Mari Rocío Herrera ha implementado mecanismos para que el ahorro de energía en las instalaciones de la gobernación sea todo un hecho. Apagar las luces durante el día de utilizar la luz solar es una de las medidas que ha tomado la Secretaría General para ahorrar luz. Hemos propuesto a las diferentes áreas de la gobernación de Arauca que se levanten las persianas en las horas para aprovechar la luz del día y evitar encender luces. A partir de las 6 de la tarde las luces deben estar apagadas una vez salga todo el personal para evitar que se continúe consumiendo energía de computadores, aires acondicionados. Hemos propuesto también hacer el uso rotativo de los aires acondicionados en las oficinas de modo que se prende uno, se apaga el otro. Y en ese sentido hemos visto que la gente ya está en esa tónica, están procurando evacuar todas las tareas que se puedan adelantar durante las horas día y evitar trabajar en la noche. Estas fueron las palabras de la Secretaría General y Desarrollo Institucional. Otra de las medidas que la administración departamental ha implementado para ahorrar energía es apagar todos los equipos de cómputo mientras las jornadas laborales no están activas. Desde la Gobernación de Arauca informó Karen Quintero. Gracias por preferirnos, somos el noticiero número uno en el departamento de Arauca. Hasta pronto. Una realización de construcciones y producciones Wilsar, construimos desarrollo, producimos futuro.